Inca 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 Mantequita caliente Que no se quema Inca 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 Me grito, me grita, me grito, me grita Vamos a mover la cintura, vamos a mover la cintura Vamos a mover la cintura, vamos a mover la cintura Mi mamá mixto se me dijo que corte la raíz de Guarango Y de ayer, y desde ayer, y desde ayer En ti está un putito, que me está picando No saca de las venas mamita, que me está sacando Saca de las venas mamita, que me está sacando Que me está sacando, que me está sacando Mi amigo se ha ido pa' acá, pues me deja mi amiga cuidando Y de ayer, y de ayer, y de ayer Cuando el amo sepa, lo que está pasando No va a ser, me recuerdo que hay gente Zapatito blanco, va a ser, me recuerdo que grito Zapatito blanco, zapatito blanco Zapatito blanco, zapatito blanco Zapatito blanco, zapatito blanco Zapatito blanco ¡Ejé! Vamos, vamos, fuerza, fuerza Vamos, vamos Vamos ¡Ejé! ¡Ejé! Oitánoma, la casa mía en tu casa, oitánoma, la casa tuya en mi casa, oitánoma, la tierra nos pertenece, oitánoma, y la frontera que valgo, oitánoma. Oitánoma, 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 no me arrepiente el ahoyo, oitánoma, que no tiene como colon, oitánoma, no me arrepiente el ahoyo, oitánoma. Oitánoma, 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 oitánoma. La, 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 la Yo no había nacido Cuando este llego lo hizo, hizo, hizo un negro Mi terreno de ney, mi terreno sabroso, mi terreno festejo Mi terreno de ney, mi terreno sabroso, 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 mi terreno sabroso Y ahora lo canto yo, lo canto yo Cuando era pequeña yo le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá, yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar, le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá Yo quiero ser tan buena como lo eres tú Vamos, vamos A 100 kilómetros por hora, vamos Vino, desde el cielo vino Música No quiero que a mis zapatillas Ni a la ventana te asome Ni a la ventana te asome Bonito mes, agua bendita Donde la toman los hombres Donde la toman los hombres Al hundero le da huja Al hundero le da huja Al hundero le da huja A Lundero le da, a Lundero le da, a Lundero le da Vino, que del cielo vino Tú me tumbas, tú me matas, tú me tumbas, tú me matas Tú me haces andar a gata Pero yo siempre me entino, pero yo siempre me entino A Lundero le da, a Lundero le da